¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José. Hiciste bien tu labor, obrero del Señor ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe glorioso San José. Maestro de oración, alcanzanos el nombre de escuchar y seguir la voz de Dios. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!